Hola, hoy quiero hablaros del aceite de naranja. Como sabéis en Young Living tenemos dos presentaciones, la de 15 ml y la de 5 ml Vitalitio Plus. Esta está etiquetada para uso interno, aunque sabéis que son el mismo aceite. Entonces voy a hablar en general y cuando hable algo de ingestión me referiré a este. Bueno, el aceite de naranja se extrae por presión en frío de las cáscaras de naranja. Contiene una gran cantidad de limoneno, que como sabéis es un poderoso antioxidante. Os invito a meteros en internet e investigar para que veáis esa capacidad antioxidante que tiene. Y por tanto, este aceite, igual que el limón, que también contiene gran cantidad. Los cítricos son muy ricos en este principio, en el de limoneno. ¿Qué nos aporta la naranja? Bueno, pues por un lado, quiero que os imaginéis, aunque todos, la mayoría de las que veamos el vídeo, ¿no? Si no todos hemos oído ya el aceite. Pero vamos a imaginarnos en un campo así lleno de naranjos. Y la sensación que nos viene, ¿no? Y seguramente a todos nos da con la sonrisa, porque es un aceite que nos conecta con esa alegría. Nos aporta vitalidad. Es un aceite que ayuda también, pues en esos momentos que estamos así, por ejemplo, cambios de estación. Que, bueno, pues que a veces nos da un poquito de bajada de ánimo, pues nos ayuda a sacar esa sonrisa de dentro. Nos ayuda también con el sistema digestivo, lo apoya. A veces cuando a lo mejor lo tenemos un poquito cerrado, los peques y a veces las personas mayores, pues puede ser un buen compañero. También dicen que puede ayudar a blanquear un poquito nuestros dientes de una forma súper natural. Por ejemplo, podemos hacer con un poquito de aceite de coco y bicarbonato, o solo con aceite de coco. Echar unas gotitas de este aceite de naranja plus. Y limpiarlos, ¿no? Después de hacer como una especie de enjuague. Después de lavarnos, ¿no? Y enjuagarnos con ello. O incluso, bueno, pues dárnoslo con un cepillito para ayudar a que ese esmalte reluzca aún más. Además, tiene capacidad para ayudarnos a bajar esas tensiones, ¿no? Ayudarnos a conectar con la relajación. Entonces es muy buen compañero, por ejemplo, con la lavanda. Por las noches podemos hacer un spray y echarlo un poquito de lavanda y un poquito de naranja. Metarlo y echarlo en la cama, en la almohada, para ayudarnos a conectar con esa paz y esa sensación de frescor, de alegría. Bueno, pues termina el día, termino con una sonrisa y me, vamos, entro a dormir. Lo podemos utilizar en el difusor, tanto solo como acompañado, por ejemplo, eso de, como decía, de lavanda, de aceite de cedro. También es una mezcla súper rica para por las noches. Igualmente, darnos un masajito en la planta de los pies. Como, bueno, pues como todos los aceites, ya sabéis que en la planta de los pies están las terminaciones nerviosas. Entonces, aplicarnos ahí los aceites con un buen masaje nos ayuda a que recorran todo nuestro cuerpo. Entonces, por la noche, pues es una opción muy buena. Durante el día también lo podemos utilizar, además de en el difusor, con otros cítricos, para, o con pino, por ejemplo, ¿no? Para estimular ese, esa vitalidad, con menta también. Pues podemos hacernos un spray, para ir rociando y sacar esa sonrisa a nosotros y al resto. Más opciones, pues, por ejemplo, en esta versión que hablaba, Vitality, podemos utilizarlo para echar en yogures, para hacer bizcochos, para la crema, por ejemplo, de calabaza, echar una gotita, que la calabaza y la naranja combinan muy bien. A mí me gusta mucho también en la tónica. Una gotita le da un puntito súper rico. Igual lo podéis hacer con otro aceite de cítrico o con cardamomo, aunque no lo he probado con cardamomo. Pero con naranja está muy rico, os lo recomiendo. Bueno, somos varias ya las que lo hemos probado y nos ha gustado mucho esta opción. Y, bueno, simplemente recordaros que como aceite cítrico que es, es fotosensible. Entonces, a la hora de aplicarlo tópicamente, tenemos que cuidar que no nos vaya a dar el sol durante aproximadamente unas 72 horas para evitar que se estimulen los melanocitos. ¿Vale? Es lo único que tenemos que tener en cuenta de cara a la vía tópica. Entonces, por ejemplo, y bueno, pues eso, si nos lo damos en el abdomen y no vamos a tomar el sol, pues es una zona muy buena. Y luego, por supuesto, pues como sabéis, gotitas, hay que hacer una activación e inhalar un buen rato para sacar esa sonrisa de dentro. Para personas mayores es un aceite muy amoroso que, como decía, ¿no? Que puede conectar con esa alegría que a veces, bueno, pues puede costarles un poquito. Y lo mismo eso, lo mismo para los peques, es un aceite que también les gusta mucho. Así que nada, os invito a que probéis cualquiera de estos tips, como decía, para los dientes, en bizcochos, en cremas, en difusor, y esa opción, ¿no? En las bebidas, bien en la tónica, en un agua con gas, en cualquier puntito que queráis darles ese sabor a naranja, pues va a ser una idea estupenda, que además va a aportar todas las propiedades de la cáscara, ¿no? Lo único sin recordar que los aceites esenciales no tienen vitaminas, ¿vale? Pero podéis hacer, por ejemplo, una anaranjada, echar una gotita y tenéis la vitamina de la naranja, más el extra de limoneno y un sabor espectacular. Así que nada, eso es todo. Gracias, hasta la próxima.